Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro martes de tertulia. En esta serie que estamos dedicando a la época de oro de las grandes bailarinas del cine en Egipto, vamos a continuar con una de las más aclamadas bailarinas. Ella es Tajía Carioca. Badagüeya Mohamed Karim Alnirani es realmente el nombre de Tajía Carioca. Ella nació en Ismaileya, Egipto. Era una respetada y buena familia. En su adolescencia, y debido a diferencias familiares que no pudo solucionar con sus hermanos, se mudó al Cairo, donde vivió con una antigua vecina de su pueblo natal, la señora Suad Mahasin, dueña de un club nocturno y artista por derecho propio. Tajía había golpeado a su puerta para que le ayudara a conseguir un empleo en su club nocturno. La señora Suad nunca imaginó darle trabajo artístico, ya que Tajía no sabía qué era el arte y no había visto una actuación artística nunca antes en su vida. Suad Mahasin se rehusó a introducir a la bella y joven muchacha de su pueblo natal en este tipo de vida nocturna, y la alojó en su casa como invitada. Sin embargo, muchos amigos artísticos de Suad que vieron a Tajía le aconsejaron que la sumara a su grupo de coristas, pero otra vez ella se negó a hacerlo. La noticia sobre la nueva muchacha de Ismaileya llamó la atención de Madame Badia Mazabni, dueña del club nocturno más grande e importante del Cairo, quien pidió conocerla. Varios agentes de la industria musical se acercaron a la joven Tajía y se la presentaron a Madame Mazabni, quien le ofreció un empleo en su club nocturno de inmediato. Tajía pidió permiso a su ahora tía Suad Mahasin para unirse al equipo de Mazabni, y qué mejor oportunidad que trabajar con la decana del baile egipcio. En un principio, la joven Tajía fue llamada con el nombre artístico de Tajía Mohammed, pero a medida que crecía su popularidad en el club y que le dieron varios trabajos como solista, atrajo la admiración de muchos clientes regulares, en especial después de destacarse en el recién importado baile brasileño de Carmen Miranda, el Carioca, y de allí recibió su nombre, Tajeya Carioca. El nombre de Tajeya Carioca se hizo muy famoso y atrajo muchísima más atención hacia esta creciente y hermosa bailarina, de belleza sin igual, de buen humor, de buena voz para el canto, y con una personalidad encantadora que se fue convirtiendo en una formidable bailarina en el equipo de Badía Mazabni. Las puertas del éxito se abrieron para esta joven muchacha de Ismaileya. Todo ocurrió a principios de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Era una época de abundancia económica para la industria del cine. La vida nocturna florecía, y la industria del cine crecía a una edad dorada nunca igualada en la historia del cine egipcio. Y a pesar de todos los inesperados ataques aéreos y de los avisos de las sirenas, todos sabían que pasara lo que pasara, no podían ser lastimados y entonces disfrutaban. En aquellos tiempos existían no menos de 150 casas productoras de cine en Egipto. Cada una producía un mínimo de tres películas por temporada. Y los argumentos más populares de esos tiempos eran las comedias musicales, con bailes que realmente entretenían a la gente y hacían que se olvidaran de la dureza de una guerra que no terminaba. Ello creó el clima ideal para Tajía Carioca, quien era constantemente convocada para bailar en las películas. Después le pedían que cantara, que bailara, y después de que cantara y bailara y actuaba, no mucho después ya estaba actuando en muchísimos papeles protagónicos en las principales películas. Durante toda esa época, Tajía fue muy cuidadosa en seguir trabajando en el Club Nocturno de Badía y en algunos otros clubes nocturnos que se habían hecho famosos en ese entonces también. Los aplausos aumentaron y la admiración de la audiencia creció. Y Tajía se hacía cada vez más adicta a la droga de la fama y la fortuna. Y algo que sólo una artista de espectáculos puede entender, el delicioso regocijo de recibir los aplausos de una audiencia cautivada. Antes de desviarnos demasiado del tema hablando del éxito de Tajía Carioga como actriz de cine, de teatro y además como dama de alta sociedad, debemos regresar al tema de su habilidad artística para la danza. Todas las personas de la industria de la música y la danza, quienes están totalmente de acuerdo y confirman que Tajía refinó la danza egipcia, llevándola a un nivel artístico nunca antes alcanzado, comparable con las artes admiradas por la clase social más alta. Y aquellas personas conocidas y consideradas creadoras de la música egipcia de hoy, aseguran que Tajía, quien creía que no sólo se trataba de una danza de expresión, le agregó a esta forma de arte antigua emociones profundamente sentidas y sentimientos espirituales refinados. Tajía es conocida por haber comentado que, como lo prueban los escritores en las paredes de los templos, nuestra danza era utilizada en el Antiguo Egipto como forma de alabanza a los dioses. La aclamada fama de Tajía carioca la convirtió en el centro de atención de las fiestas de la alta sociedad real de Egipto, hasta la revolución del 23 de julio de 1952. Ella solía ser la anfitriona vocera tanto en las celebraciones nacionales oficiales como en las fiestas reales privadas. Con su inglés y francés fluidos, era muy capaz de mantener su posición frente a los dignatarios e invitados extranjeros, ayudada por la lectura de su amplia bibliografía, mediante la cual se autoeducaba, para poder ser así la artista tan elocuente y culta que era. Es imposible hacer una lista con los cientos de nombres de las bailarinas que aprendieron de Tajía en forma directa o indirecta, ya sea por trabajar con ella o por absorber sus deslumbrantes estilos artísticos. Un hecho personal y triste de la vida de Tajía fue que a pesar de sus varios matrimonios con diferentes estrellas brillantes de la actuación y hombres de negocios, nunca pudo quedar embarazada y ser madre, algo que la entristeció hasta los últimos días de su vida. Sin embargo, esto hizo que se involucrara mucho con los hijos de sus hermanos y el resto de la familia, y que ayudara y auspiciara a varias instituciones de caridad para niños y a hogares de huérfanos. Tajía recibió numerosos premios de la industria cinematográfica y del sector teatral y del nuevo gobierno de Egipto, pero el mejor premio que recibió fue el amor, el aprecio, el respeto y la dedicación de la audiencia mundial que la adoraba. Tajía era subversiva y de pensamiento progresista en muchos aspectos. Se fue a la huelga para protestar en contra de cambios a las leyes de trabajo que consideraba que dañaban al gremio de actores. Habló abiertamente en contra de la monarquía, a pesar de ser invitada casi constantemente a los eventos sociales del rey Faruk, a los que solo asistía si la invitación provenía de la reina. Apoyó activamente la revolución y cuando ésta triunfó en 1952, pidió abiertamente el retorno a la democracia constitucional y fue miembro de la Liga por la Paz. Vivió a través de la monarquía de Faruk y los gobiernos de Nasser, Sadat y Mubarak, y salvo por el último, todos la mandaron a la cárcel al menos una vez por motivos políticos. Nunca estuvo en prisión mucho tiempo y en una ocasión, encarcelada por tres meses, hizo una huelga de hambre en la cárcel, protestando contra un posible abuso físico. Tajeya protagonizó innumerables películas durante la denominada Época de Oro. Fue una bailarina, actriz y cantante famosa y talentosa. En 1972, la película Watch Out for Sozo, protagonizada por Suad Hosni y con Tajeya como actriz secundaria, se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine egipcio. Tajeya murió de un ataque de corazón el 20 de septiembre de 1999 a la edad de 84 años. Como pudimos darnos cuenta, Tajeya se volvió una experta en esta danza llamada samba, aunque en ese tiempo era conocida como baile carioca. No podemos dejar de mencionar que fue dueña de un estilo maravilloso que la catapultó como un ícono de la danza oriental a nivel mundial. Un estilo caracterizado por ser delicado y complejo, con movimientos precisos de cadera al más bello y puro estilo egipcio, que no depende tanto de los desplazamientos de la bailarina, sino lo que puede hacer y transmitir a través de su cadera. Tenía un control prodigioso y un ritmo envidiable. Mantenía un estado de abstracción sonriente que le daba un aire de sensualidad distante e insaciable. Fue todo un símbolo sexual y adorada por muchísimos grandes cantantes como la maravillosa Om Kulzun. Espero que hayan disfrutado tanto como yo leer esta pequeña biografía de Tajeya Carioca que nos comparte el maestro Josem Ramsey a través de su artículo. Es maravilloso poder conocer cómo cada bailarina que fue protagonista de esta época de oro tenía un estilo particular que la hizo llegar a lo máximo. Les agradezco infinitamente su compañía y espero que nos podamos escuchar la próxima semana en Martes de Tertulia. Gracias y buenas noches.